Es una empresa que ya tiene muchos años y, bueno, siempre estuve vendiendo viajes de Disney, los quinceañera o familia. Y ahora, hace un tiempo, la agencia mayorista Toseli de Córdoba me dio la zona. Entonces, bueno, tengo la posibilidad de tener únicamente yo la venta de la zona o Zafiro. Sería Zafiro Viajes, la venta de la zona en cuanto a lo que es paquetes de Disney, quinceañera y Disney familia. En Brickman, Avenida Sever 180. Y hay mucha gente que ya ha viajado a lo largo de estos años, mucha gente que ya viajó con nosotros, muchas quinceañeras, pero no es que nos dediquemos únicamente a viajes de quince, sino que, bueno, se venden todos tipos de viajes a todos lados. Se hacen grupales a todos lados y, bueno, personales también. Es una posibilidad real porque ahora ya estamos proyectando los viajes para el año que viene, febrero y después julio. Entonces, hay posibilidad de irlo abonando en partes. Entonces, vos suponte tenés algo ahorrado, haces una entrega y después vas pagando hasta veinte días antes de salir. Hay mucha posibilidad de hacerlo. O lo programás para más adelante, de acuerdo a la posibilidad. El día veinticuatro, ahora de octubre, vamos a hacer aquí en Brickman una reunión para todos los que estén interesados en conocer bien, en profundidad, el alcance que tiene el viaje, todo lo que ven sus chicos. Entonces, viene gente de Córdoba que acompaña a los niños de la empresa Toseli. Van a venir a dar una charla y una explicación de todo lo que es el viaje en sí, todo lo que es la aventura en sí, porque es una aventura espectacular ese viaje. Y es un antes y un después, los chicos que participan de esa salida y que están solos, porque no es que están con el papá y la mamá, sino que aprenden tantas cosas y aprenden a compartir mucho.